Canal 6 TV El dirigente del movimiento antorchista en Texcoco, Brasil Acosta Peña, presentó una queja de hechos ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en la visitaduría adjunta con sede en Texcoco, acompañado de medio centenar de vecinos, principalmente pobladores de Coatlinchan. El doctor Acosta Peña hizo entrega de la queja al licenciado Oscar Hugo Regalado, quien funge como jefe B de proyectos. En la queja empresa se da a conocer que en los días pasados, Brasil Acosta Peña sostenía una reunión con vecinos del pueblo de Coatlinchan, cuando fueron agredidos y retenidos contra su voluntad por alrededor de 100 personas que se dijeron ser simpatizantes del partido político Morena y quienes amenazaban con lincharlos. El pasado 16 de octubre de este año fueron violados varios de nuestros derechos humanos. Justamente nosotros teníamos la intención de realizar una reunión pacífica con motivo de nuestro 24 aniversario. Y en esta nos encontramos como primer punto que las calles estaban bloqueadas por vehículos que impedían el paso de coches. Los delegados pertenecientes al partido de Morena empezaron a incitar a la comunidad, a tocar las campanas de la iglesia, para impedir primero la reunión, pero después para no dejarnos salir y para generar un clima de violencia y un enfrentamiento con ellos, lo cual nosotros no permitimos. Por la queja presentada por el doctor Brasil Acosta y recibida por el jefe B del proyecto de esta visitaduría, adjunta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, este aseguró que se le dará puntual seguimiento a la misma y en un plazo no mayor de 15 días se les informará sobre el resultado. Nosotros lo que ahorita vamos a hacer es erradicar la queja, que es otorgarle un número de expediente, hacer los oficios de estilo y dentro de ello solicitar la información a la autoridad presuntamente responsable, que en este caso es el Ayuntamiento de Texcoco. Posterior a ello, en virtud de lo que nos informen, requeriremos su presencia o la presencia de los que están firmando el oficio, principalmente Brasil Alberto Acosta Peña, para efecto de que les hagamos del conocimiento lo que nos están diciendo la autoridad y ustedes manifiesten lo que ha derecho convenza. Por su parte, el dirigente de Antorcha en Texcoco, Brasil Acosta Peña, mencionó a los vecinos que por ningún motivo se permitirá que se intente manchar el nombre de la organización con mentiras y calumnias por parte del gobierno municipal. Todo esto se da en el marco de nuestro aniversario, pero nosotros que tenemos muchas cosas que hacer, no podemos dejar de defender los derechos humanos, los derechos constitucionales de quienes estamos en la lucha y que esos derechos se tienen que respetar, y en Texcoco particularmente. Nosotros queremos un Texcoco en paz, queremos un Texcoco limpio, un Texcoco en el que haya tranquilidad para todos y si no estamos de acuerdo en la posición política de cada uno de nosotros, para eso está la democracia, pero una democracia limpia, una democracia que esté basada en el respeto y en el trabajo y eso es lo que nosotros estamos promoviendo.